¡Gracias! 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 ¡Bienvenida! A ver, ¿dónde están las mujeres chicaneras? ¿Dónde se escuchó? ¿Dónde se escuchó? ¡Dónde están las mujeres chicaneras! ¡Dónde están las mujeres que están reuniendo, que le hemos visto en Nicaragua 2018! Y nos estamos preparando también por el día de la mañana para presentarles bien su hermoso. Y Nicaragua estará representada por una mujer chicanera. La Devilita Polillas y Gabriela. ¡ ondan hermoso! ¡Dónde está el radio! ¡Dónde están hermosas muestras nevadas por él y acود as pocañas ¡Dónde está la traición? ¡Dónde está la traición! ¡1x! ¡Unζen los niños ¡vamos a la gente Stadium! Toma el España ¡Vamos a los años!! ¡Están los niños fortales! ¡Gracias! 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 ¡Ariana! 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 Amén. Vamos y muriérados en este momento, vamos a recordarlo, las nuevas ganas, del mejor ritmo del mundo, nuestro ritmo nacional, ¡Salve a ti! ¡Gracias! 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 ...es el inmenso equipo de trabajo que sentiría con amor... ...de dedicación e invitarnos siempre a este tipo de movimientos... ...porque de Caragua también se prepara... ...porque está presente el campeonato... ...Mis Universo. Amigos y amigas... ...también queremos escuchar el aplauso... ...a Luis Blanquist Nicaragua 2018... ...se convierte en toda la vida... ...igualmente el aplauso... ...a esa mujer que dio a luz... ...a Luis Blanquist Nicaragua 2018... ...la licenciada Ana Carrera... ...a la patria de una gran mujer... ...está también un álvaro... ...el papá... ...de vuelta a México en 2018... ...el licenciado Álvaro... ...Paniela... ...el licenciado Álvaro... 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 A sus compañeros, a su mamá, 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 a todos los los miembros de la gente que está haciendo. Para nosotros, un día muy especial, un día lleno de energía, lleno de despuesito, porque tenemos aquí presentes a Luis Cabal, a los en 2018, señores que están en la paz. Un gran apoyo, el señor Chino de Gama, un gran apoyo de ser de cada buenísimo. Esto es algo que se llama a todos los sacerdotes. Nos contesten, nos contesten a que sigamos fortaleciendo, trabajando por el desamado desde el principio, para el liderazgo a quien sea. Las feministas ayudan a ganar, primero que este Dios, la vida y la humanidad, le va a dar esta humanidad de género, ese positivismo, esa inteligencia, además de su belleza, y esa belleza cultural. Y esa inteligencia que ha llegado a obtener este voto el 24 de marzo, donde se ha cortado mi exquisitado de 2018, señorita Adriana Zanigawa, además, ganó siete pesos de los nueve pesos que estamos en el marzo para el liderazgo a mi exquisitado. Eso, en mi exquisitado, en mi exquisitado, lo que es 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 lo que es. A seguir, retomando a la juventud en el trajeo de Nicaragua, a la juventud más prometida, a la gente, 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 a lo que es lo que tenemos en su grandeza. Además de que no se le vean tres pétiles, el mundo que es lo 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 que es. Las mujeres del Espíritu y Marcos han trabajado en todo el mundo, y por eso, todos, Vamos a pedir a Nostra María María para que la seguridad de la Cámara sea ocupada, que nos llevan a la región, que nos llevan a la sociedad de la Cámara o que nos llevan a la ciudad de Cámara. Queremos darles este aplauso de la seguridad, este aplauso que nos va a permitir a los finalizados que nos llevan a la región, que nos llevan a la región, que nos llevan a la región, que nos llevan a la región. Muchísimas gracias a Nostra María María José Parabás. Apuntó la esponeta angélica Mario Arquínez, musa Mariana Ospreche-Petitsi, que nos llevan a la declaración de poema para la Nostra, a las musas de Fearni y Wurzburg. Vamos a pedir a favor. Buenas noches pueblo general, las luces sagradas de este municipio le damos a contar bienvenida a la más sana expresión de la belleza nicaragüense a nuestro municipio de Agua 2018, la señorita Adriana Pueblo. Le queremos decir que las musas la vemos como una representación más, pues también le decía la musa es la más bella, es la musa de carne y muso. Muchas gracias, y en un momento, en un momento, la señorita Marina Alexandra Santana Musa la viola, dos mil y un solto, también se quita, y en un momento, la señora Santana Musa la viola, dos mil y un solto. Aplausos Aplausos ¡Aplausos! 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 Comienza a ser un señorita de la empresa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Igualmente, le rega un precioso artículo real, la señorita Fabián y Pueblo Morales. ¡Aplausos! 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 a la entrega de recorrido y llame de la sala a nuestra Miss Berámbara 2018 a Diana Paríagora a Diana Paríagora a Diana Paríagora a Diana Paríagora el abrazo el abrazo el abrazo parte de nuestra fortuna tradiciones aquí tenemos los coales acampando a todos nuestras actividades en el mes de mayo San Pablo y estamos cerca en los jóvenes primeramente Dios la oportunidad de vivir en este momento entonces se entrega el reconocimiento orgullo en mi país un aplauso por favor nos pedimos nos pedimos a vivir frutos en el amor y el momento y la alegría Guillermo Mariano Merenes, Luchardo e Ibsen Domínguez. 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 Mariano Merenes, Luchardo e Ibsen Domínguez.